Escarri Casto, presidente Jauná, eguno angustioi, son temas conocidos, ya hemos hablado en otras ocasiones. Agradecer la actitud a todos los grupos parlamentarios por la sensibilidad con el tema y por el acuerdo básico al que hemos llegado. Conocéis que colectivos de profesionales, colectivos sociales, colectivos de distinto tipo, hace tiempo ya a unos y a otros nos plantean este problema de las relaciones entre nuestros profesionales del sector público de Osaquidecha con la industria farmacéutica. El mismo consejero planteaba en la última comisión que hemos tenido con él los problemas de razones éticas en las relaciones que tenemos con las grandes industrias farmacéuticas, problemas graves que se han detectado en el mismo tema del tratamiento para la hepatitis C con el solvobuir y los precios desorbitados que el laboratorio impuso, no solamente al gobierno vasco, sino al conjunto de los gobiernos del Estado español y de Europa. Esta situación es la que nos han animado al Carrequín Podemos a plantear la importancia, la necesidad de que se cumpla la ley y que se debata, se reflexione sobre unas relaciones distintas con la industria farmacéutica, con las multinacionales de tecnología médica, con la industria alimentaria entre los profesionales. Os leo el último párrafo de la última carta que me ha llegado de los colectivos profesionales de distintos centros, en este caso del centro de salud de Astrabudúa, de Vizcaya, conocéis en el año, que acaba así. Firman varios médicos de familia y varios enfermeros y enfermeras. Puesto que la industria farmacéutica y los profesionales clínicos no comparten los mismos objetivos, ruego tengan a bien considerar abrir el debate a plantear el abandono de la colaboración con entidades comerciales con evidentes conflictos de interés y perseverar en la vía del conocimiento científico crítico, fundamentado en la generación y difusión de la mejor evidencia científica posible. Esto es de hace unas semanas, pero son múltiples las sociedades científicas médicas en el ámbito internacional que ya están preocupadas por este tipo de relaciones. Son editoriales de revistas científicas en el campo de la salud o reconocidos científicos y científicas igualmente que aconsejan controlar las acciones de marketing, de esponsorización, de control mediático, de control político, social o económico de las empresas relacionadas con los laboratorios farmacéuticos, con las multinacionales de tecnología médica y con la industria farmacéutica. Perdón, alimentaria. Pueden dañar la salud de la gente. Este es el problema. No hay límite para más del 30% de los presupuestos dedicados a marketing de estas empresas. Marketing de sus productos, de sus medicamentos, de sus vacunas, de sus productos alimenticios, de sus tecnologías. Todo es susceptible de alquilar, comprar, controlar medios de comunicación, políticos, profesores de universidad, científicos, catedráticos, funcionarios internacionales. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Realmente no tenemos costumbre, ni en el ámbito de Euskadi, ni en otros ámbitos, de hacer declaraciones públicas, de estar exentos de conflictos de interés para muchos profesionales, investigadores, catedráticos o simplemente redactores de informes científicos o ensayos clínicos sobre nuevos medicamentos de los profesionales que actúan en este marco. No es un hábito realizar estas declaraciones en el ámbito de Osaquidecha. Las hay, pero no es un hábito. La dirección de Osaquidecha, consciente hace años ya de este asunto, con buen criterio intentó regular las visitas y técnicas diversas de marketing de estas multinacionales. Emitió circulares como la 2288 de 3 de octubre e instrucciones como la del 2 de diciembre del 88, que se actualizaron en la instrucción 5.2000, que recogemos en la enmienda transaccionada, que desarrollan en nuestra comunidad autónoma la ley 25 de 1990, del 20 de diciembre del medicamento. Hay marco legislativo. Regular el número de visitas. Regular el carácter voluntario de los médicos para atender o no a los representantes de los laboratorios. Establecer calendarios en los centros. Prohibir taxativamente las visitas en tiempos establecidos para la atención de los y las pacientes. Prohibir regalos a los médicos. Prohibir regalos a los profesionales de enfermería, etcétera, etcétera. Todos están las instrucciones ya aprobadas hace más de 15 años. Nada de esto ha funcionado en los últimos 20 años en los centros sanitarios de Osaquidecha, menos en los hospitales que en los centros de salud y ambulatorios. La ética del comportamiento de la dirección de Osaquidecha y de los profesionales que colaboran con estas empresas, al menos, está en entredicho para mucha gente honrada, para muchos profesionales honrados, que no aguantan la presión constante del marketing de compra-venta mal entendido. El Departamento de Salud debe colaborar con las voces autorizadas en el mundo científico y demostrar un comportamiento ético ejemplar. Debe separar claramente el marketing de los laboratorios farmacéuticos, de los centros sanitarios y de sus profesionales. Debe regular y debe cumplir la ley. Es precisamente el propio Departamento de Salud y la dirección de Osaquidecha quienes son los responsables de la información y formación continuada de los profesionales que trabajan en la sanidad pública vasca. Se recoge en la enmienda que se ha transaccionado la importancia de Ibotica, la importancia de Infac, la importancia de Cevime y de otros instrumentos que la Dirección General de Farmacia del Departamento de Salud tiene en manos para formar a profesionales. Aún más, guías de práctica clínica con propuestas de utilización de laboratorios de Osaquidecha que tienen todos nuestros centros, todos nuestros profesionales y aquellos profesionales que están esponsorizados por los laboratorios farmacéuticos se saltan un día sí y otro también. Es necesaria, pues, una regulación más estricta, cumplir la ley, no pedimos otra cosa, y establecer una reflexión profunda por parte de nuestro Departamento de Salud de una relación más ética entre profesionales y multinacionales. Nosotros no decimos bombardear la industria farmacéutica, nosotros no decimos asesinar a los laboratorios farmacéuticos. El Créctin Podemos no piensa nada de eso. Lo que piensa es que no podemos continuar con una relación de tipo comercial en todos y cada uno de los centros. Tú vas ahora mismo a las consultas de traumatología del Hospital de Basurto y tienes que esperar antes de empezar porque hay una cuadrilla de representantes en la puerta, en horario de consulta, para entrar a saludar a nuestros queridos compañeros, los traumatólogos y traumatólogas que ahí están hoy mismo. Planteamos desde el Créctin Podemos la necesidad, insisto en el tema, ya acabo ya, de una relación más ética con las profesiones multinacionales donde los intereses de la gente, de los pacientes, donde los intereses de los colectivos profesionales más comprometidos con una práctica clínica con evidencia científica sean lo prioritario. Hay múltiples escritos, anoche estaba leyendo el último artículo, de la relación entre el aumento de consumo de antibióticos y las corruptelas y las corrupciones en los sistemas sanitarios. Es un estudio hecho en Suecia, pero que no tenía yo una información sobre el asunto tan diáfana, tan nítida, donde efectivamente uno de los grandes problemas que tenemos, que tienen todos los departamentos de salud y todos los gobiernos, es el aumento de consumo de antibióticos sin evidencia científica ninguna y precisamente ya el mismo grupo parlamentario, el Partido Popular, planteó hace ya meses el tema de la resistencia bacteriana como uno de los problemas clínicos que tenemos para organizar tratamientos de la gente con eficacia y con eficiencia. La salud de la gente está en el mercado, cuidado con las decisiones que se toman. Creemos que los elementos centrales que se han recogido en la enmienda transaccionada son las cuestiones que a todos nos unen en este momento y por nuestra parte no tenemos más que agradecer la actitud de los grupos. Creemos que solamente regular de forma nítida esta relación puede ser un buen comienzo para reorganizar un problema que no solamente puede quebrar la caja de Osaquidecha, no solamente puede quebrar la evidencia científica de todo nuestro aparato sanitario, sino que además va a crear problemas serios de sostenibilidad de los sistemas públicos de salud. Escarri Casco.